Durante la festividad del Día de Muertos o mejor conocida como Muerteadas en el Valle Eteco, se desató una riña protagonizada por organizadores de dicha celebración el pasado fin de semana. Los hechos ocurrieron en la comunidad de la Agencia de Guadalupe Hidalgo, perteneciente al municipio de San Lorenzo Cacaotepec, Etla, donde un grupo de personas llegaron a los golpes tras el inicio de la tradicional muerteada que se celebraba en el Valle Eteco. A través de redes sociales circuló un video donde se aprecia cómo los organizadores y algunas personas del público en general participaron en el momento de la riña, lo cual se dio sobre la vía pública e incluso llegando a terrenos baldíos sobre la zona donde continuó la pelea. Pese a que algunos de los asistentes que se encontraban disfrutando de esta fiesta intentaron separar a los involucrados, el altercado duró unos cuantos minutos, causando un gran disgusto entre las familias que se dieron cita en este municipio para disfrutar de la muerteada. Los reportes indican que hubo personas lesionadas tras los golpes registrados, sin embargo, ninguno en estado de gravedad. Por otro lado, los asistentes destacaron la ausencia de elementos de seguridad tanto de la agencia como del municipio perteneciente, a pesar de ser una de las festividades más importantes que se vive en toda la villa de Etla. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.